Saludos a todos chicos, bienvenidos a este video de un fantástico día y hoy, mirad, ¿estáis viendo esto? Mirad, una mesa por aquí, otra mesa por allá, comedor vacío, muchas cajas, ¿qué significa eso? ¿Qué imagináis que está pasando en casa de editar de vlogs? Decíndelo en los comentarios, ¿tú qué crees que está pasando Giselle? ¿Por qué estamos recogiendo muchas cajas ahí? ¡Yo sé! ¡Sí, pero es el precio para suscriptores! ¡Oh, my God! ¡Qué sorpresa para suscriptores! ¿Sabes qué es o no? ¡Oh, my God! Chicos, y decirnos en los comentarios que imagináis que es, que está el comedor, ¿veis o no? Muchas cajas por ahí, más por allá. Pues no, chicos, os voy a decir una cosa, mira, la Mireia que lleva como tres cuartos de hora para hacer una trenza, a nuestra amiga Anabel, ¿a qué sí, Mireia? La Anabel está un poco enfadada. Anabel, ¿cómo estás? ¡Oh, my God! ¡Le he hecho una foto! Que la he colocado en Instagram, seguidnos aquí, que vais a ver qué pedazo de fotos, y sobre todo seguidnos aquí porque vamos a ir subiendo los adelantos de los vlogs, o sea que, si queréis saber los adelantos de los próximos vlogs, sus... ¡Ay, suscribid! No, perdón, 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 sorry. Seguidnos aquí y vais a ver todas las novedades que vamos a ir subiendo. Bueno, chicas, habrá trenza hoy, habrá trenza mañana. La calle le está poniendo una cinta aquí. Porque está dejando salir. Oye, este peluero tan guapo. Yo quiero un peluero también, ¿eh? Un clip bluero. ¡Guau! Si él se quiere poner un... ¿cómo se dice? Un vestido. Un vestido de esos... Un camisón como la foto de la película, que estáis viendo ahora mismo aquí, y ella me está tapando toda la cara, pero así lo veis... ¡Bueno, ya, hombre! ¡Adeu! Y se lo va a poner... Se va a coger la muñeca aquí en los brazos, como en la imagen, y se va a dar una vuelta por ahí. Ella lo quiere... Ella lo ha dicho... La ha tenido la idea, tú, ya que sí. Es que, claro, ¿quién ha tenido la idea? Yo porque he dicho... Mira, la nave la tenemos y no sabes qué hacer con ella. Sí, sí, pero la tenemos. Y entonces yo he dicho... ¡Ay, yo tengo una idea! Voy a... La mamá, yo le diré... ¡Mamá, cómprame un camisón! Entonces la mamá ya me lo ha comprado... Y entonces ahora, yo como tengo el pelo rubio... Bueno, más o menos como una Anabel... ¡Oh, Dios mío! Pues me... Tiene... Yo tengo dos trenzas ahora, como ella... Y me voy a poner el camisón, me voy a coger la muñeca... No... Y voy a ir por el centro comercial por ahí dando vueltas, andas justos... Pero, pero, ¿qué caro vas a poner cuando vienes a la gente? Por serio, ¿ah? ¡Guau, cómo pesa! ¡Glaudia! ¿Cómo va? ¡No voy a ver el culo! Es que no le dan nada de miedo, por eso porque no he visto la película, ¿eh? ¡Esta da un besito! ¡Glaudia! ¡Glaudia! ¡Qué miedo! Se está vestiendo la Anabel. ¿Quién se está vestiendo? La Anabel. No, la Anabel, no. Es la que lleva la muñeca a Anabel. Bueno, a ver. Es la Anabel, pero lleva la muñeca a Anabel. Explicación, Claudi. Es la Anabel, pero es la que lleva la muñeca a Anabel. La Anabel está pintando el pelo. ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esa trenza! Miriam, ¿cómo te salen tan bien estas trenzas? Esto es increíble, ¿eh? Bueno, cuando sepáis la verdad, que se las hago yo, ya lo sabéis. ¿Para cuándo el canal de la Miriam? ¡Oh, espera! ¡Silencio, please! ¡Oh, my God! Giselle, ahora mismo... me estás dando ya un poco de miedo, ¿eh? ¿Cómo hablas? Dile al solter cómo habla. ¿Sabéis enterado, no? ¡Ay, ay, ay, ya sé! ¡Oh, la Sara sí que le ha miedo! ¡Oh, my God! ¡Esta no es la anabel porque se la ha caído el diente! ¡Esta no es la anabel porque se la ha caído el diente! ¡Dice que no es la anabel porque se la ha caído el diente! ¿Cuáles lo dientes ya? ¿No ha suscrito? ¡Tres, cuatro! ¿Y alguna muela? ¡No! ¿Los suscriptores vivieron contigo un día que se te cayó el diente? ¿Sí hicimos un blog? ¡Ay, es verdad! ¿Dónde lo dejamos? ¿Lo podéis ver? ¿Dónde lo dejamos? A ver, ¿dónde? Es que comer más verdura, ¿eh? ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? ¿Te gusta el vídeo de la explicación mía que se me cayó? ¿Qué? Ah, ese es otro vídeo. Un bien like. Eh, también me encanta el... No un buen like. Un bien like. Un bien, 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 bien like. Mira, ¿qué te digo una cosa? Que la decía no se va a los dientes porque ella se va a dormir así rápido y no se lava. Yo voy tranquila al lavabo, le mando a los dientes y por eso no me se cae. No me digáis que no da miedo la Gisela, ¿eh? ¿Cómo quieres? Ahora mismo estoy solo en el comedor con Anabel. Mira, estoy solo, ¿eh? Vamos a llevar. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Hola! ¡Hola, qué bueno! Da mucho miedo, ¿eh? Da mucho miedo ese, ¿eh? Da, da, da. ¡Qué le escapa la risa! Se ríe. Mira, ¿me damos un cambio de look al papa? A mí no me hagas cambio de look. ¿Qué me vas a poner? Un, dos, tres. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola, chicos. Bienvenidos al mundo de la peluquería fashion de hombres, chicos. O sea... Aquí está guapo. ¡No, hola, eh! ¡Me da un toque! Un toque. ¡Oh, my God! ¡Cómo vea! ¡Pesa, pesa mucho! ¡A ver, ponte! ¡Aaah! Dice que no puede... Aunque le pese la llevara... La pegó un coscorronado allí. En el marco de la puerta. ¡No, no, 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 no. ¡Aver, ve! ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué miedo! yo me muero de miedo vamonos chicos vamos a ver las reacciones de la gente hola chicos estamos aquí y la vamos a poner aquí y yo voy a grabar desde el coche me voy a poner aquí dentro dentro del coche aquí cuesta hay la mano espera eh no hay nadie voy a grabar dentro del coche chicos acabamos de ver que no hay nadie hemos venido a entrar a una lesión a los que dicen o no es que no hay nadie está todo vacío entonces hemos pensado que más tarde vamos a ver si hay más gente porque es que no hay nadie muy pronto aunque es de noche es pronto así donde está ahí a mi 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 chicos han pasado dos horas y seguimos igual mirad esto está vacío no lo podemos hacer a que no pero eh sabes ahora estaba pensando yo chicas como no podemos hacer esto aquí porque hay muy 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 pero con muy poca gente eh a que si vamos a hacer una cosa vamos a preparar y la haremos con la nabel bromas a la mama en casa si si pues chicos lo que vamos a hacer es que no hemos podido hacerlo bueno que no 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 es que no no podemos es que no podemos porque no hay gente vamos a casa prepara nos ha salido un pedazo de file diremos bueno pues este blog no lo ponemos porque no podemos acabarlo y entonces la la mirella y se maquillita entonces la mirella se tranquilizará si la pone el pijama y cuando esté por casa le iremos poniendo la muñeca en sitios el pasillo en el lavabo que se va a asustar un montón si pero en el pasillo cuando salga del lavabo se va a pfff y no pero vamos con ventillas al lavabo y les ponemos ahí cuando gire se dará un buen susto se va a morir pero escucharme no podéis decir nada de nada eh no porque la mamá esta con el móvil no se entrecian y ya es que no hay casi gente no son las siete y media pues no hay gente que no 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 pero no te rías no porque si que hay gente no hay gente es que no podemos que se rie la Claudieta que no te rías si hay un payaso cabecilla de porterías porterías que no podemos hacerlo y que mas es que me tiene ahhh a ver a ver a ver ya no mira Claudia jajaja a ver chajaja och jajaja ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Ven! ¡El pasillo! Espera, espera un segundo ¿Qué? 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 ¡Mamá! 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 ¡He apagado la luz! ¡Para que se hubiese más miedo! ¡Para que se hubiera visto la cara! ¿El qué? ¡Mi cara! ¡Claro! ¡Se me ha salido el corazón! ¡Pues aparecía la Claudia! ¡Chicas! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay Dios! ¡Corre! ¡Mamá! ¡La luz! al final voy a odiar a esta muñeca chicos hacemos más o la dejamos ya la Mireia más, 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 a que le haremos al papá cuando se le cuenta ya no cuela ya no cuela ya estáis pasando ya me parece que le vamos a asustar al papá pero el del papá va a ser más no no a mí me da esta muñeca me da mucho miedo es mirar chicos quién tenemos aquí si queréis más bromas a la Mireia con la Anabel a quien queréis que le hagamos bromas con la Anabel sin que se lo esperen a Luis, a la Mireia, a la Giselle o a la Claudia nos decimos una cosa os queremos muchísimo os amamos que culillo tiene la Claudieta os damos un gran beso un gran abrazo y nos vemos en el próximo Alma lo tienes que decir tú yo chicos adiós Música 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 Música